¿Cómo andás, Luciana? Bien, divino. Bueno, me alegro mucho, con mucho laburo, además teniendo un espacio en la mañana aquí en Monte Carlo Televisión, los jueves. Sí, se me dio, viste, al fin, me vieron por la pantalla de Monte Carlo y dijeron, bueno, a ver, que vuelva esta muchacha. Que venga esta chiquilina. Y acá estoy. ¿De qué se tratan los jueves en Buendía Uruguay? Los jueves en Buendía Uruguay se llaman Thermosound y es un espacio de música. La idea es, bueno, presentar la carterera de espectáculos que hay, bueno, hasta ahora, en el verano, Punta del Este, Montevideo, todo lo que sea. Rocha, qué sé yo, la costa. Y, bueno, vamos a hacer entrevistas a bandas o músicos. Ahora estamos cubriendo un montón de carnaval. Sí, te vi. A aprovechar la temporada. Te vi. ¿Me viste? Estuvimos con los muchachos hace poquito. Y, bueno, un poco eso. Chocha, feliz de la vida, me encanta. Esta es parte del trabajo que hiciste con la trasnochada, me están diciendo. Sí, esta es la trasnochada. ¿Qué, iba, cubriste ensayos o algo más? En algunos casos sí, los muchachos, por ejemplo, fuimos a un ensayo, en algunos casos acompañamos al desfile, después ese fue el caso de la trasnochada. Ayer estuvimos con la gran muñeca, por ejemplo, que, bueno, los acompañamos ahí en el club antes de que se vayan para los tablados. Está, estamos haciendo un poquito una mezcla de cosas. Ayer no saludamos, la otra vez, me olvidé de saludar a Cristian Fonche, que había ido al teatro. Saludamos a todos menos ahí. Bueno, que me nombra la murga. ¿Qué, qué? La murga de Cristian Fon me nombra. ¿Te nombra? Sí, los patos. Los patos. ¿Qué dicen? Bien, que nos miran todas las tardes. Ah, bueno, bien. Ay, está buenísimo. Mirá que dice, che, te nombran en carnaval y vos decís, ¿qué dicen? ¿Qué pasó? Que me miran. Ah, bueno, está bárbaro, no salgo grande para todos los patos. Bueno, además... Está muy bueno el espectáculo de los patos, Javier. Sí. 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 ¿Qué me vas a decir a mí? No, los muchachos, escucháme. No. Creo que me quedé todo hasta el final, te me escapaste, después te pelaste. Yo te avisé, yo me tenía que ir, me iba para el este. Estás como visitando, sí, sí, sí. Sí, sí, iba a buscar al nene chico. ¿Qué pasa? Este 2018 hay muchas cosas, tenés muchas cosas en carpeta, ¿no? Bueno, estamos ahí, ojalá que sí, viste, eso que estás diciendo. Siempre hay, siempre hay. Siempre hay, siempre hay. Sigo con las mismas cosas de siempre, yo trabajo en Más Bus, que es en las pantallas que hay en los Omnibus, ¿conocés? Sí, por supuesto. Bueno, y estamos trabajando un montón con ellos, ahora en Monte Carlo, haciendo de todo. Estás poniendo al nene en jardín. ¿Cómo está el nene? ¿Cuánto tiene ya? Tiene nueve meses. Sí, Dante. ¿Nueve meses? Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Está complicado. ¿Pero ya lo mandaste al jardín? Lo que pasa es que no, no, encontrar a alguien que lo cuide, qué sé yo, y bueno, poder lanzarme a trabajar. Papu empieza en marzo. Él dijo, no, papá, ¿las vacaciones o las vacaciones? Me dijo. Está. Empiezo en marzo. Respetame. Sí, no, 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 no. Mirá, qué linda foto. Sí, está enorme. Mirá, mirá la cara. No, no, no. La cara de bandido. Sí, sí, sí. Nada que ver a mí, igual al padre. Tremendo. Por lo de bandido. Buenísimo. Divino, divino. Muy divino. Bien, y me decías que el espacio que tenés en Un Buen de Uruguay los jueves, cuando termine carnaval, además del carnaval, vas a cubrir música, eventos. Esa es la idea, músicos, bandas, todo lo que sea que tenga que ver con esa parte artística. Y bueno, después de repente podemos ir más a eventos y cosas, pero por ahora es música. Bien. Janina. Sí, Luciana. Hace poco se te vio en el rol de actriz protagonizando un videoclip de la cantante Victoria Solé. ¿Qué nos podés contar al respecto de qué se trata ese videoclip? Porque creo que tiene una trama bastante moderna, ¿no? Sí. Hola, Janina. ¿Cómo estás? Hermosa. Victoria Solé es una cantante alucinante. No sé si la conocen, si no la conocen. Sí. YouTube, ahí está. La canción que trabajé en el videoclip se llama Te amo. Y ella quería mostrar un poco las relaciones, abrir un poco la jugada de esto de que no sea siempre nena varón y mostrar un poco relación de dos chicas. Está como sugiriendo, nunca muestra nada, pero la idea es que se interprete, que hay un amor pleno, verdadero, entre dos chicas. Y bueno, ahí está el rol de Lucianita. El tema está buenísimo, creo que... ¿Ya está en las redes el video? Sí, sí, está en YouTube. Tiene muchísimas views. No sé decirte ahora, pero... Visualización. Sí, sí, sí. Anda muy bien ella, las redes y todas. ¿Dónde se soluciona? ¿Dónde grabamos? Esto lo grabamos en Parque del Platón. ¡Míndolo, guay! Sí, precioso. Muy bonita, se marcar. Una cantidad de amigos, divino. Pasamos una jornada espectacular. Ella es un amor divino, la verdad que divino. Muy lindo. Bien, sí, Victoria lo visitó algunas veces. Ella fue telonera de Julieta, ¿no? Sí, de... Julieta Venegas. También de la oreja de Van Gogh cuando venía. Sí, ahí está. De J. Balvin también. De J. Balvin también. De J. Balvin también. Siempre nos tienen al tanto de lo que va sucediendo. Divina, Jiménez. Muy bien. Luciana, yo quiero... No te digo de ir a otra vez que hayas a hacer nota a los muchachos, pero en una de esas... Te puedo robar dos minutitos. El ensayo es un ensayo. Ahora, cuando vayamos a la segunda rueda, con todos los trajes, no sé, vos ves. Bueno. Rusito. Luchi, pariente. Luchi. ¿Cómo estás? ¿Cómo se dice ahora? Mi sangre. Mi sangre. No sé, bueno. ¿Cómo se dice mi sangre? Mi sangre. Mi sangre, pariente. Pariente. Amistad, todo lo que era. Esos términos que se están utilizando ahora. Qué grande que estoy. Ah, sí, pasa. Y van a seguir surgiendo más palabras. Eso avanza. El Uruguay no avanza, pero esas cosas siguen avanzando. Luchi, hablando por el tema de la actuación, incursionaste en ficción también acá, Rotos y Descocidos, que se transmite en Canal 5, TV Ciudad, estoy en ese... ¿Está bien? Sí, sí, Canal 5, TV Ciudad. ¿Cómo estuvo? Porque siempre se dice que la ficción acá no tiene, no funciona, o la gente no lo consume. ¿Qué pasó con Rotos y Descocidos? No, yo creo que... No sé si no funciona. Creo que es difícil apostar a la producción nacional por los costos que tiene y, bueno, por el movimiento que hay acá. Sí que se hace poca cosa, pero nosotros, la verdad que eso fue un proyecto alucinante. Pasamos muy bien. Y que, bueno, ganaron proyectos y cosas para poder... Que se vea por TV Ciudad y por Canal 5, porque también, bueno, nada, supongo que el tema económico es lo más difícil para poder mostrarlo una vez que ya esté hecho. Pero fue de las experiencias más lindas que tuve, un elenco increíble. O sea, yo por el momento me miraba y decía, ¿qué estoy haciendo acá? Un elenco. Alucinante. ¿Con quiénes eran? Vicky Rodríguez, Fernando Dianessi, no sé, actorazos. Sí, sí, ya me nombraste. Virginia Méndez, claro, sí, impresionante. Y bueno, y yo, María Mendive. María Mendive. No sé, divino, divino, divino. Y sí, fue una ficción, comedia, algo bien divertido, que tampoco creo que se hace mucho, ¿viste? Y tuvo linda pegada, sí. ¿Fue una temporada o dos? Fue una temporada y bueno, ojalá sean dos. Ojalá, muy bueno, yo la vi. Fue una temporada. Muy bien, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se va a venir otra temporada? Bueno, Luciana, los jueves te vemos en el Espacio de Comunidad Uruguay. Bueno, el clip que acabamos de ver y seguramente vendrán muchas cosas nuevas. Antes de pedir a Gianni, Giannina, ¿no? Sí, yo tengo una pregunta de la vida personal de Luciana que generalmente las madres recientes me odian cuando pregunto esto. Pero bueno, estás hablando de que tu nene ya tiene nueve meses y querés que vuelva al jardín para retomar un poco, digamos, la vida, ¿no? De trabajo, de mujer, independiente a veces de su bebé. ¿En algún momento pensás buscar la nena? La nena. No. ¿Qué es eso? ¿Cómo? No, no, por ahora no. Por ahora no. Estoy en plan dejar al bebito en el jardín y oxigenar un poco. Volver a las canchas 100%. Tengo muchas ganas de trabajar. Me tomé el año madre, claro, en estar con él mucho. Hacía cosas, pero la verdad es que puse un montón de cosas para dedicarme a él, que obviamente es lo más importante. Y ahora, no, tengo ganas de volver. Tengo mucha energía y muchas ganas de trabajar. Y por un rato largo, me imagino que... Viste que es terrible, ¿no? Te ponés de novio. Ah, sí, sí. ¿Y cuándo se casan? Tenés el hijo. ¿Y el otro, la nena? Es terrible. Venga, mi familia, los 24, me reúno con todos. Somos un montón. Y vienen hace años diciéndome, che, ¿y para cuándo el bebé? Porque yo tengo cinco años de casada y ocho a nueve años de relación. O sea, me piden hijos y no sé cuándo. Se tira. Ahora que tengo el hijo, me... Digo, no, pero escuchen, acá tienen uno, disfrútenlo, por unos años. Disfrutenete, después vemos. Por favor. Luciana, gracias. Gracias por venir. Gracias. Y bueno, te esperamos en cualquier momento por acá. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias.